Antes de cerrar el noticiero, importante actualizarnos qué está pasando en el tema de los jacales, donde ayer Alfoncina Ávila trató de hablar con el presidente municipal, no dejó de ser una entidad paramunicipal, él es el responsable de la designación de varios de los consejeros, también de alguna manera intervino para que Pedro González siguiera al frente de Zapal en un segundo periodo. Alfoncina, ¿cómo están las cosas en el municipio? Sí, así es. Después de la respuesta que nos dio el director general de Zapal, Leonardo Lino Briones, respecto a que el recurso en su totalidad venía del gobierno de la administración centralizada, ayer entrevistamos al alcalde respecto al tema y él comenta que no hay nada que investigar, que todo está muy claro, que no hay ningún conflicto de intereses y que de alguna manera ellos no van a investigar el tema a través de la Contraloría. Podemos escuchar una parte del audio de la entrevista de ayer. Con Héctor López Santillana, vamos a escuchar. Ustedes llamarían... Respuesta rapidísima. No, bueno, por mi parte, ustedes llamarían a comparecer en el cabildo al presidente del consejo de Zapal por el supuesto beneficio que tuvo en su inmobiliaria Pima en la zona campestre de Los Chacales. La primera parte es que es un supuesto, y yo no trabajo sobre supuestos, y sobre supuestos no va a comparecer. Pero él y su familia están registradas en el registro público de la sociedad. Ayer ya emitieron un boletín, y la obra no se hizo con recursos de Zapal. Pero dice que finalmente son recursos públicos. Son recursos públicos, no es una decisión del organismo. Tiene que ver con decisiones que se comprometieron desde que antes de que fuera presidente. Entonces, como está toda la parte de la información, él ha salido a hacer la aclaración. No veo ningún conflicto de interés, y por lo tanto no veo necesidad de pedir la presencia. ¿No está manejando información privilegiada para beneficiarse él y su familia a través de su inmobiliaria? La respuesta, como está ahorita y lo que ha venido, es que no hay ningún conflicto de interés. O sea, ¿pueden utilizar recursos del programa Zapal Rural para este tipo de obras? O sea, alcalde, perdón, disculpe que insista. Disculpame, ya he atendido. No, disculpe que insista. Por favor, seguimos en el tema. Evidentemente el alcalde ya tomó su decisión. Yo escribí hoy un artículo, González. Sí, se lo abrimos ahí. Ni Márquez quiere investigar al sacerdote de Salamanca, señalado por violaciones a derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Ni quiere investigar a Diego Sinué, ni Héctor López quiere investigar a Pedro González. Y se quejan de impunidad. Bueno, la impunidad comienza con ellos. Vamos a revisar. Recurso público municipal. En la administración de Bárbara Botellos se autoriza un programa de lo que le llaman Zapal Rural. Que imagino que su beneficio es, pues las comunidades rurales poco favorecidas del municipio, que no tienen infraestructura hidráulica, reciban este apoyo. Para ello, las reglas del juego es que es totalmente subsidiado. A diferencia de lo que ocurre en la ciudad, donde usted y yo tenemos que pagar una parte de la inversión, o un fraccionador que haga un lote, que haga un desarrollo, tiene que pagar parte de la inversión para conectarse a la red de Zapal. En los jacales y en otras comunidades rurales, Zapal hace toda la obra completa. Pero la responsabilidad de la obra es de Zapal. Independientemente de que el recurso sea municipal, federal o estatal, hay una entidad. Es como si Bárbara Botellos dijera, los 300 millones de pesos que me regaló Luis Videgaray para hacer el camino a la ciudad industrial esta de las colinas de León en Lintel, pues no tengo que aclarar nada, porque son federales y yo lo hago como se me pega la gana. No, hay unas reglas del juego. Sí, hay reglas de operación. Reglas de operación, ¿no? Efectivamente. Y como bien comentas, si bien el recurso es de Zapal Rural, el plan de prioridades lo define Zapal. Ellos saben qué comunidades van primero, que después. Es evidente que él, desde que llega al puesto, pues le da prioridad a esta zona que solo tiene 157 viviendas. Varias de ellas fincas residenciales. Que tienen albercas, jacuzzis y pues en contraste está Losa de los Padres, que está a unos cuantos kilómetros, bueno, muy cerca de ahí. Y pues es una zona que sí en realidad es una zona vulnerable, con un grado de marginación en comparación a las 157 viviendas que es de esta zona residencial campestre de los jacales. Me llama la atención también que Héctor López diga que es un supuesto. ¿Por qué va a ser un supuesto? La obra está ahí, la obra se hizo, no es un supuesto. Los nueve lotes de Pedro González están ahí, no son un supuesto. Se hizo totalmente con dinero público y ellos no pagaron un cinco y recibieron un beneficio. Igual que el resto de los habitantes, pero él es presidente del Consejo de Administración de Zapal. Lo menos que hay es un conflicto de interés. Entonces, estamos investigando cómo ocurrió esta toma de decisiones. Contra lo que Héctor López dice, las zonas de destino de impacto de la inversión no se toman en el municipio, las toma Zapal. Así es. En todo caso, debería haber estudios previos. Y si esto ocurrió en la Administración de Bárbara Botello, bueno, pues Héctor López está investigando muchas cosas que han pasado en la Administración de Bárbara Botello. De la que él ha dicho que es un desastre. Entonces, hay ciertas decisiones de Bárbara que no son tan desastrosas como beneficiar al presidente de Zapal, porque es amigo de Héctor López Santillana. A mí, francamente, me provoca mucha decepción esta actitud del alcalde de León, que ahora resulta que se quiere reelegir por ni siquiera decirle a su Contraloría que le informe detenidamente cómo está. Y quedarse solo con la versión de Zapal, de Lino, el director. Del comunicado, que es claro. De un comunicado de prensa que no dice absolutamente nada, ¿no? Entonces, bueno, el tema tenemos que seguir investigando. Tenemos que ver qué dicen otros consejeros de Zapal y también otros miembros del ayuntamiento. Ayer, por ejemplo, el regidor del Verde, Sergio Contreras, pedía que dejara su cargo Pedro González para que esto se investigue, ¿no? Y al momento de la investigación no se ha tenido alguna reacción de Pedro González respecto al tema. Pedro González está escondido, escondido detrás de Leonardo Lino, no ha dado la cara, no ha explicado absolutamente nada. ¿Y para qué? Si tiene al alcalde que lo explique por él, al hombre por el que votaron la mayoría de los leoneses. Poquitos, por cierto, porque hubo mucho abstencionado, pero que resultó electo. Pero sí quien lo reeligió en el consejo, ¿no? O sea, el alcalde sí reeligió a Pedro y de alguna manera tienen que explicar cómo se... Me va a decir que fueron los consejeros de Zapal, pero recibió un visto bueno desde la administración. Vamos a ver qué dijo ayer Sergio Contreras en un video que colocó en sus redes. En el año 2014, Zapal hace una inversión de 7.300.000 pesos en un funcionamiento campestre denominado Los Hacales, llevando drenaje y planta de tratamiento. Esto no sería relevante, de no ser que este funcionamiento campestre es propiedad de Pedro González García, presidente del Consejo de Zapal, quien, tanto en comisiones como en el Consejo, votó a favor de realizar esta millonaria inversión en un funcionamiento de su propiedad. Aquí hay un claro conflicto de intereses, más la posible comisión de delitos. Como ayuntamiento, debemos proceder de inmediato a la destitución del presidente del Consejo de Zapal y que se realicen todas las investigaciones correspondientes. No podemos permitir que se comprometa la imparcialidad de ninguno de nuestros consejos ciudadanos en beneficio de uno o varios de sus integrantes. Bueno, pues vamos a ver el carpetazo que quiere dar Héctor López Santillana. Además, con esta actitud cortante, que ya es casi la constante cada vez que tú le preguntas algo, ¿no? Sí, así es. Se quejaba mucho de ti el desaparecido Nacho Camacho, pero bueno, pues es la chamba de la prensa ir a preguntar. Así es. Alfonsina, ¿cuándo hay sesión de ayuntamiento? ¿Se va a presentar la petición para que comparezca? Hasta la siguiente semana se dará esta sesión del ayuntamiento y se reanudan las comisiones del Cabildo. Bueno, porque están medio de vacaciones, ¿verdad? Sí, ahorita no hay ninguna sesión. ¿Seguiremos? Sí, seguiremos revisando este tema. Yo leí la punta de esta madeja. Bueno, gracias. Gracias a ti, Armando.